Como de haberse confirmado dos casos positivos en la zona del mercado campesino, el comité científico sugiere encapsulamiento de todo el centro de abasto a partir de este lunes. Hemos conversado ya con las autoridades del gobierno municipal. El virus está circulando en esta zona del mercado campesino. Se ha tomado la decisión de que tenemos no más que cerrar este centro de abasto y todos sus alrededores. Vamos a dar el tiempo correspondiente para las comerciantes hasta el día domingo para que puedan salvar los productos percederos y así evitar pérdidas económicas. El día lunes la recomendación del gobierno municipal es que definitivamente se haga el cierre de todo este mercado.